El accidente de un tráiler cargado con una pipa llena de emulsión asfáltica, que se incendió por completo en la supercarretera Durango-Mazatlán la tarde de lunes, acabó con la muerte de un chofer de aproximadamente 25 años de edad, que hasta el momento sigue sin ser identificado. El informe emitido por la Fiscalía General del Estado indica que la víctima murió a causa de quemaduras en el 100% de su superficie corporal, presentando calcinación en el 90%, así como desprendimiento anatómico de los segmentos superiores e inferiores. La persona fallecida conducía el tractocamión Volvo que el lunes por la tarde se volcó a la altura del kilómetro 128 de la citada vía de comunicación, en un hecho en el que después de impactarse contra la valla de protección y las paredes de una ladera, derivó en el incendio completo tanto de la cabina como del chasis del tractocamión y la pipa que éste cargaba, cuyo contenido se derramó e incendió sobre la carretera. El fuego no fue controlado sino hasta poco después de una hora, en tanto que las diligencias ministeriales y la limpieza de la vía de comunicación se prolongó hasta alrededor de las 3.30 de la madrugada, momento en el que la carretera fue reabierta a la circulación, tal y como informó en su cuenta de Twitter Caminos y Puentes Federales. Cabe señalar que los daños a la infraestructura no ponen en riesgo el tránsito de las personas, según informó personal tanto de la Policía Federal como de la propia Capufe.